Bien, mi padre pues está bien, está feliz, está en su mundo, por así decirlo. Pero estoy contento porque cada vez que tengo la oportunidad de verlo, cuando yo le muestro una sonrisa, él me sonríe, ¿no? Y eso es lo que más me importa. Yo cuando estoy con mi padre, no le muestro mi tristeza, aunque por dentro estoy triste, evidentemente, de sentir que no me conoce. Yo cuando lo veo le digo, Pepe, qué guapo está, mira qué bien, mira qué afeitado tan bonito lleva, y se pone contento, se pone feliz. Le canto coplas de aquella época y él me corresponde. Y eso para mí es lo más importante. Estoy acostumbrado a esa situación, es una situación que seguramente mucha gente podrá estar viviendo y me quedo con que cada vez que lo veo obtengo una sonrisa por parte de él. Después, pues, la verdad, sinceramente, con la primera pregunta, no sé absolutamente de nada. Fíjate que de Carlos has pasado a un señor que no conozco y después me has dicho otra cosa. Pero con respecto a ese tema, yo nunca he tenido ningún tipo de presión de ese tipo de abuso. Y lo más importante es que si uno siente ese tipo de situación, pues hay que manifestarlo rápidamente. Es decir, no hay que vivirlo en soledad, sino que hay que compartirlo. Yo pienso que ese es el mensaje. Cuando uno tiene una dificultad de estas características, es importante tener la valentía para poder compartirlo. ¿Para qué? Para que esa persona te ayude. Y que cuantas más personas hayan a tu lado, pueda haber una solución. Y que acabe, precisamente, como tú dices, que no existan más este tipo de cosas. Sin saber del tema, doy mi opinión y, evidentemente, mi conocimiento con mucho respeto. ¿Vale? A ti. Pues mira, a mí me gustaría...